Los presidentes de Rusia, Irán y Turquía manifestaron, en una cumbre trilateral en Ankara, su compromiso de trabajar juntos en favor del fin del conflicto armado en Siria y luchar contra, las organizaciones terroristas. En una comparecencia ante la prensa tras la reunión, el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, puso el acento en la necesidad de combatir a, todas las organizaciones terroristas, sin distinción, en referencia a las milicias kurdos sirias. El dirigente iraní, Hassan Rouhani, dijo que, algunos países como Estados Unidos querían utilizar a las organizaciones terroristas como herramientas. Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, denunció que, los terroristas intentan envenenar el proceso de pacificación, que, aseguró, ya está teniendo lugar en Siria después de derrotarse al grupo yihadista Estado Islámico, EI. Los tres mandatarios firmaron, además, una declaración conjunta, divulgada por la cadena NTV, que prevé encontrar una «solución duradera» para Siria, acelerando el llamado «proceso de Ginebra», bajo mediación de la ONU. El texto recuerda que, la única intervención extranjera efectiva a favor de la paz hasta ahora ha sido el «proceso de Astana», patrocinado por Turquía, Rusia e Irán. La declaración pide igualmente continuar la lucha para «erradicar el Estado Islámico», el Frente al-Nusra y todos los grupos vinculados a Al-Qaeda o el Daesh, acrónimo en árabe de ley. Pero pide diferenciar de estas «organizaciones terroristas» los «grupos armados» de la oposición que participan o participarán en el alto el fuego, y «priorizar la prevención de la muerte de civiles». La paz, añade la nota, se alcanzará mediante unas elecciones libres, justas y transparentes en las que participen todos los sirios y que se celebren bajo la oportuna observación de Naciones Unidas. Entérate con información de FRAMG. ¡Gracias! ¡Gracias!